Un incendio ocurrido en el domicilio marcado con el número 604 de la calle Hidalgo en el centro de la ciudad ocasionó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y rescate en esa área de Mazatlán. Elementos de bomberos procedieron a detener la conflagración en el lugar del incidente, que al parecer se trata de una casa abandonada, por lo que las autoridades de tránsito y protección civil cerraron por varios minutos el paso a la circulación vehicular por esa calle. Pues al parecer ahí en el interior es pura basura lo que hay, le prendieron y se le salió de control y fue lo que ocasionó el incendio. Así afirmativamente sí, por medio de los tránsitos se cerraron las calles para poder trabajar más rápido. Una vez controlado el incendio se aperturó la vialidad en la calle Hidalgo y las unidades de bomberos, protección civil y tránsito se retiraron del lugar cuando se determinó que no había riesgos para la ciudadanía debido al registro de ese siniestro. Bomberos de Mazatlán hacen un llamado a los ciudadanos, que son propietarios de casas en abandono, para que revisen de manera permanente sus bienes inmuebles y así eviten que se dé la acumulación de basura o maleza, pues son factores de riesgo para el registro de incendios. Pues que pongan más atención así porque esto puede causar un problema más grande, se les puede salir de control y se puede propagar el incendio. Recomendable no prender aquí en esta área que más es en el centro.